El doctor Néstor Frasino, presidente del Club Argentino del Cocker Spaniel Inglés, nos cuenta cómo fueron sus inicios en la sinofilia. Hace bastantes años ya, sería el año 1962, por allí, a mi señora se le había muerto una perrita que ella quería mucho. Entonces el hermano asistió a una exposición canina de la sociedad rural y le trajo de regalo un Cocker Inglés, una perra Cocker Inglés, dorada, se llamaba Fairy Good Mother del Boquerón, a la madrina, Fairy Good Mother del Boquerón. Él la compró ahí, se la trajo de regalo y bueno, para nosotros era un perro más, ¿no? Empezamos a conocer de la raza, no sabíamos nada, por supuesto. Nos enteramos, ahí en la misma exposición de la rural, que había un club, que era el Club Argentino del Cocker Spaniel Inglés, CACSI. Y entonces fuimos a curiosear una exposición de la raza. Era un club con gente muy amable, que enseguida te enseñaban todo lo que sabían, no escondían nada. Toda gente que ya, algunos están desaparecidos y otros no querían más, han pasado muchos años, ¿no? Y bueno, allí nos invitaron, ¿por qué no vienen que hacemos exposiciones especializadas? En aquella época, las exposiciones que llegamos a tener en pista en el club, en una exposición especializada de la raza, 100, 102 perros, ese fue más o menos, y el promedio de 85, 90 perros en cada exposición especializada, duraban todo el día. Y bueno, estaba el club también iniciándose, no tenía esa cifra todavía, pero eran exposiciones importadas. Había muchos creadores que habían traído perros importados de Inglaterra, y entonces la competencia era muy fuerte. Y bueno, fuimos a esa exposición, nos gustó, nos fue bien, ganamos la categoría. En aquellas épocas, no es como ahora, que si uno sale reservado de la raza, le preguntás, ¿cómo te fue? Perdí, porque parece que si no ganaste mejor de raza, perdiste, no era así. Nosotros veníamos con otra cultura más amateur, donde ganar una categoría de 7, 8, 10 perros era importante, salir segundo también, si te ponías el segundo excelente, ganar el CAC ya era un logro. En los avisos de aquella época poníamos, fue primero de la categoría con el fue fulano, fue segundo, fue reservado el CAC, fue CAC, y poníamos todo, todo, todo como se ponía en Inglaterra en ese momento. Bueno, y nos entusiasmamos, fuimos a dos, tres exposiciones, y un día entonces la invitaron a mi señora a ingresar a la comisión directiva del Club Argentino del Coque de España en ingreso. Ingresó ella, ingresó el hermano también en la comisión directiva, y, no sé, allá por el 65, 66, un día el hermano de ella se retiró y me invitaron a mí a participar de la comisión directiva. Y desde entonces no me fui más, de la comisión directiva del Coque de España en ingres, me quedé ahí prendado, era más joven, tenía más energía, puse mucho esfuerzo, la verdad, muchas ganas, y, bueno, y éramos un grupo que trabajábamos bien, trabajábamos muy bien, y teníamos una vocación, digamos, de servicio a favor de la raza. Ninguno de nosotros comerciaba perros, éramos creadores, que teníamos el concepto de que criar era, era un hobby, pero también era una obligación, de buscar siempre, de mejorar el producto, y que no siempre estás conforme, ¿no? A veces es un poco duro, porque cuando uno no tiene mucha experiencia, pone mucha ilusión en una cruza, y si sos honesto con vos mismo, después lo ves en el jardín de tu casa, en el patio, y te decís la verdad, que ninguno me tiene el ojo. Pero bueno, eso es criar, eso es criar. Entonces uno está en la permanente búsqueda. Éramos un grupo de gente así. Y éramos un grupo también de gente que terminaba las exposiciones especializadas, que entre paréntesis trabajaban todo el día, porque con tantos perros y tantos premios especiales que dábamos al debutante, al principiante, al nacido en el país, había tanto importado que el mejor nacido en el país era importante, el mejor criado en el país. Y entonces, después hacíamos como un tercer tiempo, íbamos a la casa de alguno, y discutíamos, conversábamos, bueno, ¿qué es mayor? Bueno, ¿por qué no le diste a la perra esta y le diste a esta otra? Sabés que estuve dudando, decía el juez, pero me gustó más el tipo, aunque si bien es un poco larga, pero bueno, o la expresión de la cara no me gustó del otro perro. Era una cosa así, era una cosa donde todos remábamos juntos en pos de la raza. La exposición daba mucho trabajo, invitábamos a la gente por teléfono, y además mi señora y otros creadores le hacíamos la peluquería gratis, no le cobrábamos la peluquería. Los perros que nosotros habíamos regalado o vendido venían a mi casa, toda la semana mi señora Susana Centro de Francino, que ya lo habrán visto en las listas, mi señora les enseñaba cómo hacer el trimming, que se hacía a mano, quedaba con el dedo mocho, porque se toma el pelo de una manera especial, y se va haciendo así, se va sacando de su pelo, y queda como un manto de pelo grueso precioso. Después empezaba la tijera, después la máquina, bueno, no creo que hoy nadie haga el trimming a mano, no era la única raza que se hacía a mano, también se hacía el set, los Fox Terrier, los Herder, pero nosotros estábamos con cierto orgullo de que no usábamos la tijera y que se hacía a mano, y enseñamos a nuestros clientes, a los que se movían de un perro, a hacer el trimming a mano. Como a veces no sabían, dudaban, tenían miedo, terminábamos varios, yo no, pero yo nunca lo supe hacer, siempre lo supe hacer mi señora Susana, pero terminaban varios, de los miembros de la comisión directiva, a lo mejor, varios días antes preparando perros para que se animen a ir a la exposición. No cambies, ya llega el último bloque, el señor Claudio Rossi, elegirá al ganador, de la última final de exposición, realizada por el Kennel Club Santa Fe. Quédate con nosotros, estás viendo, Perros en Acción.